El amor por la madera o el amor por tu oficio, ¿lo aprendiste por tu padre que fue carpintero? ¿De ahí lo heredaste? Sí, nací en la... Mi padre lo había agarrado a la crisis de Gómez Morales en la segunda presidencia de Perón, se quedó sin trabajo, era un evanista que trabajaba para una empresa de muebles de muy alto nivel y bueno, nací en la... Mi padre se quedó sin trabajo y puso su pequeño taller en el fondo de una casa que alquilaba, en una pieza, y ahí hacía su trabajo de evanistería. Yo nací en ese ambiente y como lo dije siempre, empecé mi vida gateando en la viruta. ¿Y de ahí empezó el gustito? Y obviamente, toda mi vida siempre estuvo ligada a la madera, toda mi vida, toda mi vida, desde el primer día que vine al mundo. Es decir que la madera en tu vida tiene una preponderancia especial, ¿no? Amo la madera y por eso toco madera todo el día, ¿no? Es verdad, toco madera todo el día, trae suerte, además, está claro que va bien o no. Es un bálsamo contra la adversidad, ¿viste? Como dice... ¿Cómo es? A ver, repitime eso. Un bálsamo contra la adversidad. Fíjate que hasta en la serie... Es una costumbre milenaria que no se sabe bien el origen, pero fíjate que en House of Hearts, donde Kevin Spacey, como presidente de Estados Unidos, a cada rato hace... No con good. Ah, sí. Es decir, hasta en una serie americana, ¿no? ¿Qué es Patagonia Floring? ¿Cómo lo definís? ¿Cómo creaste esa marca? Bueno, te cuento de que nosotros éramos... Habíamos creado, en toda la evolución de dedicarnos a la madera, primero mi padre, como empezó a vender los muebles personalmente, como muebles a la maga, después mi hermano y yo nos incorporamos a la empresa de muy jóvenes, era una muy pequeña empresa, un tallercito, y nos incorporamos, y ahí era ya Rey Dan, que es Reinaldo, y Daniel, que es yo. Y después pasamos allá, mi padre trabajaba muchísimo, mi madre lo mismo, muy sacrificados, y bueno, cuando llegó el momento de, de alguna manera, que nos incorporemos a la empresa, desde muy jóvenes, porque no teníamos de alguna manera la forma de que nos pudieran sostener, y bueno, la empresa fue evolucionando y llegamos a tener una cadena de muebles en la década del 90, muy grande, con 25 sucursales, que fue la cadena históricamente más importante de la Argentina, que fue André Kevin, que era el nombre de mis dos hijos en ese momento. Claro. Y bueno, eso fue bárbaro hasta el famoso crisis del 2001, 2000-2001, y ahí la crisis fue tan grande que en algún momento, bueno, nos quebró. La realidad es que esa crisis fue, ¿te acordás? Sí, claro, claro. Fue terrible. Fue terrible. Bueno, la gente se olvida, esfuma el dolor. Y bueno, ahí perdimos todo, perdimos absolutamente todo, desapareció André Kevin. Y bueno, tenía dos caminos, emigrar, como había hecho mucha gente, viste que fue un año de tremendo... Se iba a todo el mundo. Tengo amigos en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, en España, todo el mundo. Hasta en Australia. Y bueno, yo ya tenía una edad que para emigrar me dolía mucho y bueno, aproveché mis conocimientos de la madera de toda la vida y dije, bueno, yo me quedo acá, pero mi producto lo voy a exportar. Sabía que era un boom de la construcción a nivel mundial, a finales del 2000-2001. Y salí a exportar nuestro tesoro, que eran maderas exóticas sudamericanas, que para el mundo eran preciosas, que traíamos de Chaco, Formosa, Paraguay, Bolivia. Y bueno, empezamos con eso. El principio de Patagonia fue solo exportación. En realidad la empresa no se llamó Patagonia de entrada, cuando empezamos con las primeras herramientas de exportación. Acordate que el dólar saltó de un peso, un dólar, el famoso convertibilidad, a un dólar de 3.50. Por lo cual pasamos a ser terriblemente competitivos para exportar. Y bueno, empezamos a desarrollar ese mercado en vez de irnos. Y bueno, de entrada nos fue muy bien por la diferencia con el dólar. Y bueno, así fue como fuimos creciendo. La empresa nos llamaba Patagonia. La empresa se llamaba Show Nature. Y Show Nature, cuando salís al mundo y realmente salís a vender, te das cuenta que salvo en España o en Italia, Argentina dejó de existir. Claro. Entonces vos tenías que explicar de dónde eras. Dejó de existir, así lo definís. Sí, dejó de existir porque en el mundo el famoso dilema que plantea Shakespeare en Hamlet, cuando ve la calavera y dice, to be or not to be, that is the question, se convirtió en to have or not to have, that is the question. Es decir, que si vos tenés y manejás riqueza, sos, y si no tenés, no sos. Pará, y en ese momento, cuando 2001, vuelven a arrancar, ¿imaginaste que podías hacer este fenómeno? Porque todo el mundo quiere tener un piso Patagonia. Yo te cuento una anécdota de un amigo que llevo a la casa, remodelada, recién estrenada, en las Lomas de San Isidro. Digo, qué lindo quedó todo. Y miro así y le digo, los pisos me encantan. Yo sin conocer, ¿sabés qué? Conozco tu empresa, pero no en detalle. No sos un profesional. Exactamente. Y me dice, Patagonia, papá. Como diciendo, mirá lo que tengo. ¿Te imaginaste 2001, el país quebrado? ¿Que podías armar esta marca de elite número uno del mercado? Yo creo que lo importante en esto, obviamente tengo que volver a agradecer a mis padres que me metieron en la cabeza, nene, si no estudiaba, nene, tenés que estudiar. Y era, digamos, mi madre, sobre todo, que existía mucho en eso. Y bueno, todas estas vicisitudes hicieron de que yo estudie, obviamente, y tenga, digamos, aparte de contador público, tengo un máster en marketing, tengo un doctorado. Es decir, hay que estudiar, hay que estudiar y estudiar. Y bueno, uno tenía la fórmula, la teoría, pero también tenía la suerte que mi padre me puso a trabajar part-time desde los 13 años. Y esa es la combinación de que vos tenés la experiencia, por un lado, la realidad, por un lado, y la teoría, que también es fundamental como esqueleto para armar algo. Y bueno, lo pensamos así. Y después entender... A mí, mis padres también me pasaron el hábito de la lectura, que eso también se los agradezco, y tomar lo mejor de los mejores. Y aprendí de Darwin, en El origen de las especies, cuando él dice, en la carrera de la evolución, la supervivencia no la tiene ni el más grande, ni el más feo, ni el más lindo, ni el más fuerte. La tiene, la palabra que usa es fittest, el que más rápido y mejor se adapta, ¿no? Y bueno, nos fuimos adaptando a todos los cambios. Tenés esa virtud de adaptarte rápido al contexto, al momento. Aprendí mucho de la crisis y de perder todo. Yo en el 2001 había perdido absolutamente todo, quedé hasta en negativo. Pero digo, bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Viste? Claro. Digamos, en vez de tomarlo como un fracaso, como decía Mandela, es el precio que pagué por aprender. Es el aprendizaje. Ahí está la diferencia. Aprender de tus errores. Con la humildad que corresponde, ¿no? ¿Y cómo ves la Argentina hoy? Un tipo como vos, que genera tanto laburo, tantas exportaciones, tantos recursos para nuestro país. ¿Cómo ves la Argentina de hoy en día? Mirá, creo que elegimos uno cuando vota, en realidad voté en contra de lo que no me gustaba. Y bueno, voté por el actual presidente. Sí. Pero no lo voté por su coherencia o por esto, sino que era un voto como en contra. Y después, cuando lo veo hoy, la verdad, honestamente, yo como economista te lo digo, está haciendo todo lo que haría yo. Está haciendo lo que harías vos. Exactamente. Para ordenar la Argentina. Coincido en todo. Tiene un poco de locura, pero siempre la gente que trasciende en la vida tiene un denominador común que tiene el toc-toc, es trastornado obsesivo compulsivo. Y bueno, yo lo considero que es así, pero creo que si tenemos posibilidades de salir y volver a jugar en primera, creo que estamos en el camino correcto. Claro. No es menor lo tuyo. Vos sos economista. Estás viendo lo que haces y decís, está bien. Elegimos, en vez del camino de servidumbre, en vez de ser el rey de los pobres, porque estábamos el rey de los miserables, elegimos aliarnos con los que generan dinero. Y lo primero que hubiera hecho yo también es viajar a Estados Unidos a ser mi amigo de los que tienen plata. Y aparte que nos necesitan, porque hoy Estados Unidos se había quedado sin ningún aliado. Claro. Y ahora ya no es más Estados Unidos, sino que es, digamos, la libertad de un lado, el sistema de vida. Y Estados Unidos yo creo que, como en la primera presidencia de Menem, nos va a cuidar. Acordate que estuvimos cuatro años y medio viajando a Estados Unidos sin visa. Estás en privilegio. Ahora, igualmente la situación es brava. Digo, económicamente, sin hablar puntual de Patagonia, tu marca es líder en la Argentina. Pero la PyME la está pasando difícil hoy cuando uno ve los números, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Creo que una gran parte de la juventud que hace ya décadas no puede conseguir trabajo por este, digamos, engendro que se hizo con la ley de contrato de trabajo, en la industria del juicio, entre la justicia, los abogados, las demandas y el ridículo, no hay creación de empleo genuino. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay toda una generación que el único camino que tiene es Ezeiza. Entonces, hoy, esa generación joven está dispuesta a pagar el precio y sufrir el sacrificio. Porque no tenía otra cosa que irse, ¿viste? Sí. Así que, bueno, creo que la economía funciona como un tema de fe. La moneda es un papel donde, por un contrato social, como hablaba Rousseau, decidimos aceptarla. Todas las crisis que tuvo la Argentina y lo único que coincido con el soviético, como lo llama el presidente, es que la emisión no es la culpa de la inflación. ¿No? Me lo dijiste un par de veces. Esto es interesante. ¿La emisión no genera inflación? No, porque la cantidad de moneda, cuando vos estudias economía, es M por B corta. B corta la velocidad de circulación. Estados Unidos emite horrores, tiene una deuda más grande del planeta, la emisión más grande del planeta, pero ¿sabes qué? El mundo encanuta los dólares. Entonces, M por cero es cero. No hay velocidad o atenúa tremendamente la velocidad de circulación. Por eso es una cuestión de fe de lo que decías antes. Yo tengo el billete y me lo quiero quedar. El peso, no. Por eso el problema de los caras chicas y de los caras grandes, porque la gente encanuta dólares del año 50, 40, y eso mata la velocidad. En cambio, ¿qué pasa? Cuando la gente pierde fe al sistema, ¿qué hace? Agarrar la plata y llevan compro televisor, auto, departamento, la mando a Estados Unidos. Las corridas, todas las crisis argentinas llegan por falta de fe. ¿Qué le decís a un empresario, a un emprendedor, a alguien que te está viendo y dice, che, mirá qué fenómeno, Daniel, lo que hizo con Patagonia y yo quiero emprender, hacer mi negocio, mi fábrica y arranco hoy en la Argentina? ¿Qué consejo le das? ¿Qué tiene que saber ese emprendedor, ese empresario que se lanza por su cuenta hoy? Mirá, primero, en cualquier actividad tenés que amoldarte al sistema, es decir, todo lo que podés estudiar o saber y tenés que buscar realmente un nicho de mercado, como habla que Nietzsche O'Mae en la mente de la estratega, si vos te vas a ver en un mercado que en realidad se está achicando y vas a hacer lo mismo que los demás, pero más chico porque no tenés capital y todo, estás condenado, digamos, al fracaso o a vegetar. Obviamente tenés que buscar algo distinto, diferente, especial, que ya sea por producto. Nosotros, por ejemplo, no es que somos un fabricante más de pisos. El nicho que nosotros buscamos es no vender un producto y decir, bueno, yo me conformo y gano un 20, porque es lo que quiere, compran, venden, gana un 20, pero eso lo quieren hacer todos, sin personal o con muy poco personal y todo, la fácil. Nosotros no vendemos un producto, nosotros vendemos producto, servicio, porque si no te lo instalo yo, no te lo vendo. Soluciones, todos los temas colaterales de la obra los solucionamos, nos amoldamos, garantía. Entonces ese combo de producto, servicio, solución y garantía hace que todas las mañanas salgan 60 camionetas de servicio y la gente de la clase A o B, su capital más escaso es el tiempo. Entonces, de pronto encontrás a alguien que te soluciona todo, no te trae problemas, te da garantía, lo llamás y te atiende. Y bueno, cuando yo cuento esto, y digo, no, pero vos estás metido en un quilombo. En varios, claro, son varias cosas para tu negocio. Bueno, pero ahí es donde está el negocio. claro, ahí está el nicho, hay que buscar ese negocio. Hay que laburar, y obvio, hay que laburar, conflicto, problema, pero ahí es donde está el negocio. ¿Laburás mucho? No, tengo el concepto que no eso de que te trabajan todo el día, no es, yo trabajo, me definí trabajar solo un mediodía. ¿Cómo es? Empiezo, llevo la fábrica a las 7 y a las 7 normalmente me voy. De 7 a 7. En una época trabajaba. Esa es una de tus frases de cabecera, ¿no? Trabajo mediodía, de 7 a 7. De 7 a 7, exacto. Pero bueno, así te va, te lo mereces, porque vos laburás mucho. Pero, ¿sabés qué pasa? Uno en la vida se realiza a través del trabajo y del servicio. Eso de estar, viste... A ver, a ver, pero se realiza a través del trabajo y del servicio. Sí. Y nada más, el amor, la familia... No, bueno, pero todo dentro de una armonía. Ahí está. Priorizo la familia, tuve la desgracia el año pasado de perder por un accidente cerebrovascular a mi hijo mayor y eso también, incluso me terminó de dar un plano distinto donde todo en la vida, todo lo que nos pasa en la vida, la vida es una continua asociación de problemas, el modo en que los enfrentamos establece diferencias. y nada, sacando la muerte, obviamente, nada te puede hacer sufrir porque son circunstancias, son problemas a resolver y el 90% de ellos son problemas que nosotros mismos nos metimos. Entonces, qué sé yo, trabajar a mí me hace feliz. Sí, sí, y se nota porque lo vi en cada momento. Contame en dos minutos... Yo soy testigo y soy testigo privilegiado gracias a ustedes de esos viajes de fin de año que haces, que son desafíos personales, travesías, si querés contarlo, no sé si se puede. Sí, me encanta. Pero vas con tu equipo de trabajo, vas con tus vendedores, vas con los coordinadores de tu empresa, vas con tu familia también. Bueno, y yo fui invitado con algunos otros colegas periodistas para conocer el mundo Patagonia. Y es emocionante. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué pones ese viaje de fin de año? Mira, desde la época de los romanos, en el Código Romano, cuando vos copiabas algo de otro, se llamaba, se llama hoy plagio, es un delito. Cuando vos lo copiás de muchos, 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 ¿cómo se llama? Investigación de mercado. Claro, está bien. Yo lo que hago es eso. Lo vi que en Estados Unidos era un viaje corporativo que se hacían y vos sabés que encontrarte con colegas, amigos, CEOs de empresas como viste vos, en pantaloncito corto, contando las experiencias de la bicicleta. Todos viviendo lo mismo, durmiendo en el mismo hotel, en el mismo lugar. Viste que es dejar la armadura de lado que nos ponemos todos los días y ser vos. Y al cuarto o quinto día que termina el viaje tenés que mirar el documento para acordarte cómo te llamás. Está muy bueno. La última vez que viniste fue hace dos años y vas a poner un helipuerto. Yo te dije, oh, y vas a seguir haciendo cosas y hoy el helipuerto es un éxito. La verdad que estamos muy contentos y te digo más. Ya somos... Está en el Autódromo de Buenos Aires, para quien no lo sabe, y se puede ir a visitar la ciudad volando. Ahí está, ahí está, mirá, mirá qué hermosura. Ahí está. Cuando quieras, este... ¿Con Cocho? Con Cocho. Bueno, ahora estamos haciendo también, estamos con Cristiano Ratazzi. Es hermoso. Y ahora quiero... Esto no es que sea un negocio brillante, porque la realidad es algo que lo mismo que Patagonia y Afro, en esto, me gusta y le doy o al restaurante que tenemos, hacemos las cosas con el máximo amor. Sí. Y la verdad que es una satisfacción tenerlo. Es una experiencia y hoy somos la empresa aérea que más alumnos tiene. Nosotros tenemos treinta y pico alumnos y cualquiera que esté dando gracias a helicóptero no llega a diez. ¿Cómo se hace para delegar tantas cosas, tantas responsabilidades? ¿Cómo se hace para poner la cabeza en la almohada y decir, bueno, me quedo tranquilo que todo sigue funcionando? ¿Se puede o no? Yo creo que igual no... Hay un tema con... El mundo tiende a la unicidad en todo. por la complejidad. La realidad es que yo sería cruel y terriblemente injusto decir que yo soy el factotum de todo esto. Hay un equipo y realmente el equipo funciona bien. Lo que pasa es que de todos hablamos de Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk. Siempre señalamos a uno. Pero en realidad si no tuviera el equipo llamarlo heladeros o todo, parte es mi familia, parte es gente que me acompaña desde hace 30 o 40 años y es esa cofradía que es realmente la que hace moverla. Claro. Mover la empresa y bueno, y funcionar y son... El verdadero factor donde el éxito es eso. Messi solo no puede hacer nada. Qué buena definición esta de liderazgo para entenderlo, para el que está emprendiendo. Y la humildad de entender que uno no es digamos aceptar. No, yo no me la creo para nada. La soberbia es el último paso antes de la caída. Siempre tenés esa humildad, ¿no? Dos más cortitas. Una, ¿qué significa tener como embajadores de tu marca? Tipos como Francis Malman, Iván de Pineda. ¿Es un orgullo? Mira, hoy directamente te diría de que hemos tenido muchas figuras. Esto de los americanos que le ponen el nombre de marketing a todos le dicen endorsement. Pero realmente tanto Iván como Malman son dos distintos. Y al ser dos distintos te digo yo no te das una idea la relación de excelencia que tengo con los dos, ¿no? Es distinta porque bueno, Malman tiene una personalidad. Pero vos fíjate que en el mundo hay países donde conocen más a Francis Malman que a la Argentina. Es un el chef del mundo y Iván y es indiscutible. Es una persona que tiene personalmente la imagen que proyecta es diez. Bueno, personalmente es cincuenta. Sí. Y realmente es esa gente que de alguna manera valida lo que hacemos como un arte como seriedad como responsabilidad son validadores. Te voy a citar una frase célebre de una personalidad muy reconocida y vos me decís quién es. En la vida viajá en primera si no lo hará tu nuera. Esa es muy buena. Esa me la pasó Pedro Estier que era el dueño de Multifinanzas y bueno... ¿Hay que vivir así en primera cuando uno puede? Vos sabés que el premio Nobel de Economía Franco Modigliani decía el significado de la palabra herencia. ¿Qué es la herencia? Un error de cálculo si dejé algo es porque me equivoqué. Claro. Hay que gastarlo todo. No, todo... O disfrutarlo. ¿Cómo es? Obviamente que va a quedar y todo pero también tenemos que recordar que nunca vas a ver un entierro donde va el coche fúnebre y los camiones de mudanza atrás. Claro. Cuando te pasan estas cosas te das cuenta que el apego por las cosas materiales no tiene sentido. Entonces disfrutar, crear, generar empleo, dar digamos la satisfacción que nosotros de alguna manera damos sustento a través de trabajo para que puedan vivir 500 familias es una alegría de todos los días. Cuando me pasó lo que me pasó todo el mundo me venía a abrazar a decirme Daniel no te caigas no te quiebres ahora te necesitamos esa solidaridad el saber que esa es una satisfacción y un motivo para levantarme con energía todas las mañanas. y vivirlo con intensidad como vivís la vida vos. Y aparte te tomé de André Malraux el que fue ministro de Cultura de Charles de Gaulle una frase que la hice mía que un día te vas de este mundo él decía ser viejo es una mala costumbre que la gente ocupada no tiene tiempo de adquirir. Claro. un día te vas mirá César Peli mirá Clinigo Clinigo dice no dijés que entre el viejo no que no entres claro. Entonces un día te vas pero hasta el último día diste lo mejor y viviste una vida plena. Daniel gracias por la charla siempre es un aprendizaje. Gracias por tu invitación realmente te admiro porque en lo tuyo sos una excelente profesión. Gracias, gracias siempre tan generoso. tu programa. Gracias, gracias. Gracias. Nos vamos nos reencontramos en siete días gracias por su compañía han sido muy amables.